¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me mueres Hoy un pedacito siempre escuchamos Esta canción es linda, lejos de ti Y además tiene tantas versiones Esta versión es de Daniela Prado Hoy voy a tener ya a mi primer invitado de la tarde Aquí en Escápate Conmigo, soy Angie Palomino Aquí en Radio Nacional del Perú Y les voy a contar un poquito Estaba leyendo su historia Él es Gustavo Urunaga Y además, bueno, tiene todo un currículo Han hecho muchas cosas Pero hay algo muy interesante Él ha venido a presentarnos su libro Los fabricantes de fantasías Que es un título tan bonito ¿Cómo estás? Bienvenido Gustavo Bienvenido Angie, muchas gracias por la invitación Y desde ya a tu disposición Para los que quieran saber de mí Muchas gracias por la invitación y a tu producción Gracias a ti Quiero que nos cuentes primero Gustavo ¿Quién eres? Para que la gente te conozca un poquito más Porque vamos a hablar sobre tu libro El día de hoy que lo tengo Muchísimas gracias Aquí lo tengo en mis manos Y lo voy a mostrar ya por Nuestro canal de YouTube Ahí lo ve mi querida gatita ¿O no? Ahí está la gatita Muy bien Cuéntanos por favor ¿Quién eres mi querido Gustavo? Para que la gente sepa Bueno, yo soy una persona Como cualquier otra Sencilla Y que siempre Ha tratado de cumplir sus sueños Qué bonito Qué bonita definición Sanamente Y Con la perseverancia que amerita Lo que yo tanto he deseado Uno de sus grandes sueños Es haber podido lograr Editar y publicar legalmente Este libro que para mí es Muy especiales Tú eres biomédico Me comentabas Sí, soy técnico biomédico Ok, entonces Y era, digamos Es una de tus pasiones La medicina Porque trabajas con equipos Para neurocirujanos Neurocirugía Así es Todo lo que es Cirugías de cráneo Bueno Para mí es un regalo de Dios El oficio que tengo Porque Con mi granito de arena Ayudo a salvar vidas Qué bonito Y eso no tiene para mí precio Es una profesión muy, muy bonita Y además veo Por lo que estaba leyendo de ti Que tienes una mirada Muy positiva de la vida El título de tu libro Lo dice, ¿no? Porque a veces Como dice esta canción ¿No? Fabricando fantasías ¿No es cierto? De tus libros Y a veces De verdad que nos toca A los seres humanos Fabricar fantasías En medio de situaciones Tan diversas Tan Este Feas Que a veces podemos atravesar Y es lo que tú cuentas En el libro Es que en realidad Yo A mi A mi edad Está chivolo todavía Ya por ahí Pasé el medio siglo Este Poniéndome yo mismo Como ejemplo Todo Yo creo que todos Tenemos fantasías ¿No? Y La manera Para mí de lograrlas Como yo las he logrado Que en realidad Fantasías para mí Son sinónimos de tus sueños Así es De desafíos Es perseverancia Y seguir Y seguir Y seguir Y las cosas Llegan solas Sobre todo cuando se hacen Con amor Y ganas Cuéntanos sobre tu libro Porque aquí Digamos Tú planteas Qué bonito Nos ha puesto La musiquita de fondo Tú planteas Que aquí Dos grupos ¿No? Dos grupos Digamos que siempre Hemos visto Históricamente Divididos Los árabes Y los judíos Van a dejar sus armas En tu libro Y tienen una verdadera paz Que es negociada además Por un grupo de rock Cuéntanos Por favor En qué momento De tu día Se te puede ocurrir Que esto Podría ser realidad ¿No? Bueno Ese es el La parte final De la novela Ok Mira Yo soy baterista Ya Ok Entonces toco con los De hobby De amistad Con los mejores músicos Del Perú Como Miguel Samamé César Bustamante Chachi Luján Pero toda mi vida Desde la adolescencia Yo soñé con tener Una banda de rock Nunca la tuve Hasta ahora ya De grandecito Entonces mi fantasía Fue siempre tenerla Pero me frustré Porque no No tuve la oportunidad Entonces un día Se me ocurrió La voy a tener En papel La voy a tener En mi libro En mi libro Entonces los fabricantes Fantasías Es el nombre De la banda de rock Y el libro Es la historia De una banda de rock Que empezó Humildemente Sin tener nada Pero por su carisma Su positivismo Y su sencillez Lograron conquistar Al mundo entero Una de las partes Que tú has mencionado Es esa Entonces Hay una parte Que en plena guerra Y esto fue escrito Antes de lo que Lamentablemente Está pasando ahora En plena guerra En pleno balazo Y todos ellos Aterrizan Con un escenario En el medio De la guerra Imagínate Que maravilla Empiezan a tocar Entonces Los dos bandos Terminaron de dispararse Y se cautivaron Con la música No es una fantasía Entonces uno agarra Que era muy joven Y dice ¿Y yo por qué estoy acá? ¿Por qué tengo que matar al otro? Si ni siquiera entiendo Por qué nos peleamos Tira su fusil Y se va corriendo Al escenario Al igual El otro del otro bando Tanto un judío Como un árabe Hace lo mismo Y sí Porque al final Todos terminan Bailando hermanados Y bueno Que además Qué lindo Qué lindo sería Que se vuelva realidad Porque a veces Has dicho algo muy real Hay tantas personas Peleando por las batallas De otros Que ni siquiera sabes Por qué estás peleando Exacto El que te manda Está sentado Comiendo su corte De chocolate Y feliz Y viendo Mientras tus hijos Sufren Es verdad O los menos favorecidos De un país Terminan luchando Por ideales de otros Exacto Que no son los nuestros Exacto Me encanta Muchísimas gracias Me gustaría saber Dónde la gente Puede adquirir tu libro Ahí veo De hecho Eres un rockero Ya te vi con el look Gustavo Con el pantalón roto Y estoy viendo Los fabricantes de fantasías ¿Dónde podemos adquirir tu libro? Vamos a estar en audiolibros Justo estamos grabándolo En el estudio Del señor Saúl Cornejo Luego está En las redes sociales Ahí la señora Irene Es La página Los fabricantes de fantasías En fanpage de Facebook Y también en Instagram A ver Los fabricantes de fantasías Exacto Los voy a invitar A que ingresen Al Facebook Y al Instagram De los fabricantes De fantasías Ahí pueden adquirir El libro De Gustavo Urrunaga Y también Crear sus propias fantasías ¿No? Porque leer un libro Siempre te va a llegar A interpretarlo Desde tu propia perspectiva Por eso los libros Son maravillosos Una cosita también Que yo Me ha pasado en la vida Y está en este libro Es que a veces Este Nosotros mismos No podemos Ser capaces Por X Motivos De cumplir Nuestros sueños Pero hay personas Seres iluminados Que están muy cerca De nosotros Que su función Tal vez es ayudarnos A cumplir ese sueño Y esas personas Están más cerca De lo que uno De lo que uno mismo cree Por ejemplo Como la esposa Solo hay que encontrarlos Ahí está mi esposa Ahí está La esposa Que es muy importante La relación De pareja También nos ayuda A veces A construir ¿No? Mucho más de lo que queremos Así que muchas gracias Gustavo Gracias a ti Angie Hay que invitar a la gente Nuevamente Que visite tus redes sociales Tu Facebook Y tu Instagram Los fabricantes De fantasías Para que puedas Ahí está Mira la portada del libro Y muy pronto Chicos, chicas Va a estar En audiolibros En todas las plataformas Para que el que no Tenga tiempo De poder leer Lo pueda escuchar Y disfrutar Qué bonito Muchas gracias Gracias a ti Una pausita Y regreso Aquí en Radio Nacional De Perú Ahí está Vamos a dar Un saludo Y me gustan Y me gustan Y me gustan Y me gustan